bienvenido mundo de kachi buenos días chicas y chicos hoy es sábado chicas y está haciendo un calor aquí en molina de segura estamos ya a 36 grados está haciendo un calor hoy insoportable bueno chicas hoy os vengo con un vídeo de productos terminados es que tenía ya dos bolsas llenas de cosas digo voy a hacer el vídeo y ya pues reciclo las cosas el plástico el plástico el cartón al cartón y vamos a empezar en chicas bueno pues mirar vamos a empezar con la bolsa está más pequeñita que tengo aquí tengo dos bolsas esto y luego tengo otra bien un poquito más grande también son dos bolsas mirar chicas he terminado este paquete de guantes que lleva 50 guantes está muy bien y para limpiar cosas con amoníaco es que yo me tengo que poner guantes porque ya tengo la piel de las manos chicas muy sensibilizado y cuando no me pongo los guantes pues me pica las manos pues he terminado esta caja lleva 50 50 guantes son muy buenos chicas esto lo repito siempre tengo una cajita en casa para las tareas domésticas y me gusta tenerla estos son muy buenos los volveré a comprar incluso para cocinar algunas veces también utilizo va muy bien bueno pues lo vamos a ir poniendo en la bolsa ya chicas por aquí me sale este detergente de ropa blanca y de color que es muy bueno y este de mercadona lleva 3 litros 78 casi 4 litros esto cunde esto con un poquito que echáis chicas a la lavadura porque esto hace mucha espuma chicas yo no le pongo ni un tapón y dos ni nada de eso yo le pongo un chorrito y ya está y más bien poquito porque esto es que hace mucha espuma chicas ahora te deja la ropa de color blanca está muy bien siempre hay que añadir un aditivo porque para las manchas tenéis que poner vanis o tenéis que poner un líquido que venden en el mercadona que es para las manchas también junto con esto si no las manchas no saltan bueno pues este es muy bueno chicas bueno si más he terminado también este gh7 que lo utilizo yo para todo eh para la cocina para los fojones de la cocina para los azulejos de la cocina para el frontal si están con grasa para la campana también para las manchas de la ropa difíciles con manchas de vino manchas de grasas antes de ponerlo a la lavadora chicas le le ponen un poquito de esto a las manchas y lo dejáis un ratito le restregáis en antes de meterla porque si no no saltan e incluso manchas muy difíciles chicas que no saltan e si son manchas a lo mejor de hongos o muy amarillas muy amarillas eso tenéis que meterlo a 90 grados para que los arte la mancha si no no saltan depende que manchas bueno pues esto es muy bueno que ponéis un poquito a la mancha le restreguéis y luego lo lavéis que es según la mancha como sea hay manchas ya os digo que no saltas y no la metéis a 90 grados he terminado también mirad esta mascarilla de arcilla de argán que es muy buena chicas ahora en el verano sobre todo si vais a la playa tenéis que poneros mucha mascarilla yo me la pongo una vez a la semana la mascarilla un día de la semana digo por ejemplo los lunes me pongo mi mascarilla en el pelo los demás días me lo lavo me pongo mi crema ahora en el verano hay que ponerse muchas mascarillas en el pelo y muchas cremas porque el pelo tiende a reciclarse del sol y de los pinta y de eso hay mucha protección solar chicas bueno pues esta es muy buena también que mas mirad he terminado también este dixon no se si se habrá otro por ahí también que yo he comprado ahora los paqueticos estos así de dixon pequeños porque los paquetes grandes chicas están carísimos entonces antes que se me termine voy a marimundo y me traigo dos o tres paquetes lo hago en el paquete grande eh chicas y no cambio eh siempre utilizo este para la ropa blanca y va muy bien para la ropa blanca y clarita eh ahora si queréis blanquear toallas blancas y todo eso tenéis que ponerle vannis para blanquear eh que ya lo hice un vídeo yo del líder donde saqué el vannis eh dije para que se utilizaba y que funciones tenía y para que era eh bueno pues estas bolsas vienen muy bien eh además es dixon es anti cal también osea que no tenéis que limpar la lavadura con nada nada más que una vez al año eh le ponéis una botella de vinagre de vino a la lavadora a 60 grados y os va toda la cal de la lavadora y todo lo que la suciedad de la lavadora una vez cada año eh lo pongo yo o cada seis meses según como la veáis y este es anti cal también este va limpiando también la cal de la lavadora este lo volveré a comprar y siempre lo repito chicas eh buenísimo buenísimo la ropa blanca deja muy blanca bueno que más he terminado también esta agua micelar para pieles reactivas chicas que me va muy bien esta la repito y la vuelvo a repetir esta la compre en la farmacia chicas no me acuerdo lo que me costó no me acuerdo me parece que fueron 12 euros es que hay otras que valen 17 euros pues pues esta vez mi hija me la ha pedido por internet y me ha salido a 8 euros el bote eh muchísimo más barato pues esta es muy buena eh chicas os la recomiendo que es muy buena y os deja la piel muy bonita no la reseca esta pone que es anti sequedad esperad que me ponga las gafas y lo leo para que mirad aquí lo pone pieles reactivas y luego pone limpia y desmaquilla anti tirantes y anti rojeces eh osea que si tienes la piel muy reseca y los tiras eh de los maquillajes y todo eso esta va muy bien eh te quita la tirantes que te produce los maquillajes algunas veces y de la resequedad de la piel y si tienes alguna venita así rojita y todo eso lo la va murando es buenísima chicas esta la he comprado otra vez ya os lo he dicho de una página de internet eh de mi farm que la he comprado mi rocío mi rocío perdón mi rocío a 8 euros eh más barata que en la farmacia ya os digo que en la farmacia esto me cuesta a mi carísimo eh que más mirad he terminado también este tinte de Nelly color mirad que bonito que es este color es castaño castaño rojizo mirad este color de castaño rojizo es este color que llevo mirad chicas luego me ponéis abajo en comentarios si os gusta este color que llevo ahora de pelo o queréis que me ponga de esta misma marca un castaño claro eh y yo me lo cambio encantada eh bueno pues mirad lo que me costó dos cincuenta y cinco mirad dos cincuenta y cinco muy baratico chicas mirad y luego sabéis que muchas veces vas a la peluquería yo por lo menos me pasa eso que muchas veces voy a la peluquería a echarme el tinte chicas y enseguida se me notan las canas y no me dura nada y este estos son buenos eh estos son de aquí del lado de mi casa y estos ya hace ya más de quince días que me tinté chicas y no me ha salido ni una cana eh eh estos son muy buenos a veces va uno a la peluquería y el nada a las quince días o menos a la semana o por ahí ya te salen las canicas y todo eso y yo con este mirad lo eché ahora dos semanas y mirad todavía no llevo falta eh no llevo falta es que me quiero me lo quiero cambiar de color me lo quiero poner un castañito claro bueno pues por aquí esta bolsa ya está casi llena bueno chicas seguimos he terminado también este fregazuelos color pino de hogar mirad este para fregar los suelos por donde se ha meado mi perrito coco va muy bien eh incluso da brillo a los suelos porque yo he fregado mi parqué de mi casa con esto chicas y os digo yo que que esto da brillo eh al suelo ahora sabéis lo que estoy haciendo he comprado en el mercado uno uno un papel que que va en un en un rollo entonces lo vais cortando y le ponéis spray a ese papel y lo pasáis por los suelos y eso recoge el polvo evita que se os manse la mopa y da brillo al suelo chicas y lo estoy agriantando así y ya os digo y este fregasuelos lo volveré a comprar porque deja un olor riquísimo en el suelo y encima brillante eh y desinfecta y va muy bien eh para los suelos resecos chicas os aconsejo que le pongáis un poquito de cera con esto y veréis como el suelo se os va mmm esa capa que tiene reseca se los va poniendo bien poco a poco eh bueno pues es muy bueno lo vuelve a comprar que más chicas mirad he terminado también este don limpio que siempre lo compro que deja un olor en el baño muy rica y las piezas las dejan muy limpias ya sabéis como hago yo la limpieza le pongo un poquito al estropajo se lo paso le pongo los guantes claro y luego en el bates alrededor donde se acumula la cal y en la en la taza del bate de abajo en la poza esa pues le doy también porque la cal se va acumulando y se vuelve lo que hay alrededor del bate amarillo pues con esto y un estropajo le va a ir dando y evitéis que os salga esa capita de amarilla abajo eh y va muy bien os recomiendo chicas luego he terminado también mirad este ejército mancha este lo compre que va con esto como he dicho que esto solo no quita las manchas que tenéis que acompañarlo con esto eh este lo compre gel quita manchas y le ponía un tapón y un chorrito de esto y las manchas se iban y es muy bueno eh este si os recomiendo chicas es muy bueno y lo volveré a comprar es un gel quita manchas he terminado también este amoníaco perfumado que va muy bien pues para la limpieza de todo eh yo lo utilizo para limpiar los muebles de mi salón que son blancos y agua caliente chicas y esto desengrasa y os deja un blanco ahora los muebles estupendo chicas pero la limpieza tenéis que ser continuas o sea si le dais hoy pues dentro de 15 días le volvéis a dar eh para que ese blancos se pergure vale esto lo utilizo también yo para los armarios de mi cocina va muy bien para quitar la grasa chicas he terminado también mirad aquí sale este paquetico de alimentación eh que huele muy bien tiene un aroma este lo compré chicas en el líder y es café arábico es un café muy bueno intenso y suave eh los cafés de arábica son muy ricos tienen intensidad aroma crema y cuerpo este es para hacerlo en la cafetera en la cafetera italiana chicas eh es donde sale bueno este café yo últimamente me lo estoy haciendo en la cafetera pequeña italiana uy sale con un aroma y huele fenomenal eh este buenísimo bueno pues lo repito lo vuelvo a comprar cada vez que voy al líder me encanta chicas este es mina también este suavizante concentrado de la marca SPA que huele muy bien que deja la ropa muy suave de todo lo que he probado este chicas es el que me ha dejado la ropa a mi más suave pero hay que echar muy poquito chicas esto hay que echar un tapón porque como le pongáis el cajetín lleno no sacan las toallas eh chicas pero este lo compró mi hija para ponérselo ella a su ropa porque le gusta que huele bien vosotras sabéis que yo no utilizo suavizantes eh yo pongo la lavadora en el programa que tengo que ponerla si son sábanas le pongo una hora cuarenta y y y a una cuarenta y le pongo a sesenta grados eh y no hace falta todo esto la ropa ya sale suave si queréis que lo salga suave le ponéis un aclarado extra y y la toalla igual a sesenta grados y a mi me salen todas las fibras suaves eh y esto yo creo que son gastos innecesarios no hace falta hombre hay gente que le gusta que huele bien la ropa pero es que la ropa ya huele bien con el disón y ya sale suave esto lo único que hace es las toallas resecarlas más eh por lo menos a mi me pasa con mis toallas de algodón si le pongo de esto la fibra ya no está suave ya me la ha resecado entonces luego las tengo que volver a meter a sesenta grados para que esa fibra esté suave otra vez eh y le quite toda esa resequedad y toda esa mugre que esto son lo que hace es mugrecer la toalla eh y engrasarla bueno seguimos 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 he terminado también este zas cocina desengasante chicas esto huele muy bien eh olía a limón eh pero yo creo que esto había que ponerle un chorro al agua caliente y luego la valleta meterla pasársela y así lo hacía yo y luego secaba y me dejaba las piezas muy bien este es muy bueno chicas una vez me dio por comprar productos de estos y compré uno para el cuarto de baño otro para la cocina y otros multiusos creo que el multiusos todavía lo tengo por ahí que no lo he utilizado casi este sí eh este va muy bien chicas este lo volvería a comprar va muy bien y que más mirad por aquí sale lo que os estaba diciendo este bañis que es para oxy action que mucha gente me lo ha preguntado eh que para que el blanco no quita las manchas eh y este sí este es para la ropa de color chicas este al blanco que esté manchado lo se le podéis poner también ¿eh? le ponéis medio cacito o para los trapos si los tenéis muy sucios le ponéis un vasito de detergente y un cacico de estos y os salen los trapos de mano vamos súper limpios que es lo que yo hago en 60 grados le pongo un vasito de detergente y un cacico de estos chicas y me salen los trapos de mano limpísimos eh limpísimos y no hay que echar mucho detergente tampoco eh porque esto ya lleva también lleva sus cosas y pone resultados increíbles a la primera manchas difíciles y aquí pone las cantidades que le tenéis que poner este es buenísimo chicas este lo compré yo en el líder esta semana me he traído uno blanco porque tenía uno líquido ahí que tengo que gastar entonces este no me lo he traído pero normalmente compro uno de vanish blanqueador y este para las manchas este es para la lavada a 40 grados si la ropa está manchada la ponéis a 40 grados le ponéis un vaso de detergente y un cacico de este a la ropa y os deja la ropa súper bien chicas súper limpia este lo volveré a comprar bueno voy a ponerlo aquí en la otra bolsa siempre tengo el blanco siempre tengo el blanco y este se van muy bien bueno chicas voy a empezar a poner aquí también estas bolsa cosas porque esto ya no está bien he terminado también este frecasuelos de la abuela chicas esto huele deja los suelos con un olor y desinfectados y limpios me encanta este lo he utilizado yo pues para limpiar la terraza de mi de mi salón y todo eso con mucho rico lejía y esto orienta al suelo e incluso la lo que es la la losa eh ha cogido hasta brillo este es bueno eh este lo volveré a comprar es muy bueno este lo compré aquí al lado de mi casa chicas mirar este suavizante también del Eroki arromaterapia spa que también que me lo dijo la chica dice este dice buenísimo llévatelo y es verdad huele muy bien si es para mi hija yo no es para la ropa de mi hija pues este huele bien también este también lo volveré a comprar porque es muy bueno chicas mirar he terminado este gior para lavar a mano eh que este quita las manchas esta con lo que yo le hago a mano en mi ropa chicas los vestidos todo lo que tengáis lo laváis con esto todo y y quita las manchas muy bien lleva bicarbonato a ver aquí si metéis una prenda que está manchada le ponéis un chorrito de esto la agotáis y va muy bien va muy bien eh detergente líquido con bicarbonato pone aquí a mano relavado de manchas dosificación un tapón disolver un tapón y medio en 5 litros de agua fría en caso de manchas difíciles aplicar el gior sobre la mancha y frotar ligeramente sumergir la prenda y dejar 10 minutos en remojo poner la prenda en la lavadora o aclarar de lavar a mano aclarado con abundante agua fría lo podéis aclarar en la lavadora o a mano esto siempre lo compro eh chicas esto lo volveré a comprar siempre igual que os he dicho es de sal lo volveré a comprar siempre va muy bien bueno he terminado también esta lejía a la salud de baños de UVC también va muy bien tiene aroma pino eh esta la he utilizado yo para fregar el suelo que me he puesto de baño y de la terraza también va muy bien chicas huele muy bien la volveré a comprar la marca es buena la marca de salud es muy buena chicas luego he terminado también estas toallitas del perrito coco que ya se las han terminado y tengo que volver a comprarles estas son del líder va muy bien eh va muy bien me parece que llevan aquí lo pone lo que lleva esto ingredientes aloe vera llevan perfumes va muy bien a ver suave loción con extracto de aloe vera y aceite de oliva ecológica anima la piel del bebé y protege contra la sequedad para limpieza suave y eficaz de la piel del bebé y pone especialmente suave absorbente resistentes dermatológicamente probadas buenísimas chicas las volveré a comprar gracias son buenísimas que más quizás en todavía más cosas chicas he terminado también este dinte también que es lo mismo que el otro castaño este es castaño rojizo y el otro era castaño cobrizo chicas lo tengo por aquí a ver mirad el otro era yo creo que son iguales si son iguales cinco con cincuenta si son los mismos mirad dos veces que me he puesto este rojizo son iguales son iguales y me han durado eh porque este que llevo es este y me lo eché ahora ya quince días y todavía lo llevo el color eh lo que pasa es que yo me lo cuido mucho me pongo mi hidratante me pongo una vez a la semana mi mascarilla y entonces siempre lo veo bonito chicas que más mirad por aquí sale también esta colonia de amur danuk huele muy bien que también la he terminado mmm esta olía muy bien chicas mirad creo que le queda todavía un poquito si todavía le queda un poquito esta olía muy bien esta la compré creo aquí al lado de mi casa chicas mirad esta la volveré a comprar porque deja un olor me encanta es buenísima huele muy bien luego he terminado también estas escamitas de jabón lagarto al natural que esto solo ponía yo a mis trapos de mano eh a mis trapos de mano le ponía un vasito de detergente Dixon le ponía un poquito de esto para las manchas porque el jabón de marsilla va muy bien para quitar las manchas y le ponía un poquito de quita manchas y me salían los trapos despejados y limpios chicas a 60 grados preciosos eso cuando estaban muy sucios y también he terminado mirad esta máscara de pestañas también la terminé ya no lleva nada ahora me estoy poniendo otra chicas esta ya no me queda este era un fijado de cejas y también para las pestañas y también para las pestañas te las rifaba está muy bien este este me parece que era de marimundo y este tulipán negro candy fantasy dulce hidratación gel de baño hidrata un montón me encanta este olía olía como a chicle chicas me encantaba bueno bueno pues este lo repito siempre lo vuelvo lo vuelvo a comprar siempre pues chicas hasta aquí han llegado los productos terminados de hoy si os ha gustado le dais al like me compartí el vídeo lo suscribí a mi canal a ver si ya los suscriptores van para arriba porque últimamente es que no estoy subiendo nada de vídeos porque la que me grita los vídeos es mi hija y como está trabajando pues no puedo y para que me suba un vídeo pues le tengo que existir mil veces porque es que no le da tiempo entonces a ver si de aquí en adelante ya hago también vídeos de recetitas que me lo están pidiendo muchas suscriptoras que le gusta mucho como yo cocino y hago las recetas y tal y me pongo al día otra vez y ya mi hija me lo sube también bueno pues adiós y hasta la próxima